Representaciones Barcan Compañía Anónima en alianza con Petrocaribe Venezolana Sociedad Anónima Llevan a cabo un proyecto de revestimiento con resina epóxica marca Canusa CPS modelo HBE-HT la cual soporta temperaturas hasta 150 grados Celsius para líneas de flujos pertenecientes al norte de Monagas Este proceso es realizado en tres etapas Limpieza de la tubería mediante sandblasting Revestimiento de la tubería En este proceso es utilizado un giratubos y la máquina de aplicación multicomponentes marca Graco garantizando de esta forma una aplicación en forma controlada El proceso de aplicación de la pintura dura 2 minutos 40 segundos a 40 milis de espesor nominal Pruebas de calidad Espesor 40 milis Dureza mayor a 87 short A Detección de holidays Ensayo de curado Ensayo de adherencia Ensayo de impacto Ensayo de desprendimiento catódico Ensayo de inmersión en agua caliente Esta alianza permite el desarrollo de la capacidad de producción de la industria petrolera Representaciones Barcán, compañía anónima Porque impulsamos la productividad en Venezuela Ensayo de recorpor